¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y bueno, hace un par de días que no subo nada y es principalmente por la Eurocopa, tío Estoy viendo los partidos y como que no tengo tiempo para grabar Killzone Pero hoy sí, hoy sí, hoy lo estoy grabando por la mañana y eso Y nada, pues capítulo 8, el muerto Vamos a darle caña, tío, vamos a darle a continuar Y vamos a ver qué pasa aquí Te lo dije, que no quede viva ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Masar ha muerto Ella me liberó, confío en ella Creí que eres más listo que nada Te lo advertí No permitiré que lo pastillese, es nuestro hogar, joder Sé lo que hago Si vives con ella, ya no podré garantizarse Sabes lo que haces Sinclair a él Ahor me toca Debemos encontrar el arma y destruirla Si no, se acabó Para todos Una nave entra en la atmósfera del mundo Podemos usarla para que no nos detecte Puede que nos lleve hasta el arma Vamos Lo que nos costó defender a la tía esta Para que ahora La deje morir como si nada Muy bien todo, ¿vale? Muy bien todo Ojo, ¿esto lo voy a manejar yo o qué? Quédate en esa nave No podemos perderla si queremos el arma Esto va solo, creo Ay, mi madre Hemos entrado en la atmósfera de Helga Podemos desactivar los impulsores orbitales Y llegar en caída libre a la superficie Vale, sigue la nave No, tío Esto es en caída libre no, tío Esto es en caída libre no, por favor Madre mía ¿Y cuál es la nave? Es Velocidad de 164 kilómetros por hora y en aumento Aléjate de los restos de meteoritos El polvo está incandescente Vale, me alejo, me alejo Pues yo no veo la nave 4.000 metros Velocidad terminal alcanzada No te separes Al traspasar la capa de nubes Planearemos por debajo del radar Controlar el ángulo de inclinación moviéndose de delante o hacia atrás Vale Vamos a atravesar la capa de nubes, ¿no? Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo No sube No subía No subía ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Inclino todo hacia abajo por aumentar la velocidad Ya, pero es que si me inclino hacia abajo me la pego Eh, no sé qué está pasando Es muy complicado esto, tío Madre mía con este juego, de verdad, eh Madre mía, qué dificultad, por favor Lo digo en serio, eh, lo digo en serio No va en coña Ni nada Para mantener la altura debes ir a mucha velocidad Inclino hacia abajo para aumentar la velocidad Vale, para activar los frenos aéreos ¿Qué frenos aéreos? ¿Eso qué es? No puedo seguir subiendo, tío Es imposible seguir subiendo No sube más Otra vez ha sido en el mismo sitio No sube más, tío No da para más ¿Qué la no da para más? A ver, si voy hacia abajo Puedo mantener la altura Vale Eh, tío Yo estoy flipando ¿Tenía que caer ahí en eso azul o qué, tío? Madre mía, es que de verdad, eh Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío Madre mía con este juego, tío Es que No sé No sé dónde tengo que llegar No sé dónde tengo que llegar No sé No sé cómo llegar No sé cómo pasar de esa parte de ahí No sé si No sé si No sé si ¡Vamos! Por fin, tío Por fin ¿Qué? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? De verdad Sácame aquí, sácame aquí, sácame aquí Sácame aquí, sácame aquí Vale Madre mía, tío Tío, 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 tío ¡Dios! ¡Mío! No sé qué es el de la derecha, pero bueno Vamos a ir por aquí, tío Madre mía, chaval Madre mía, chaval Puedo llevar aquí un cuarto de hora, eh Perfectamente Increíble Un momento Porque es que he cambiado hasta las configuraciones, tío Porque me lío Porque en todos los juegos Se invierte la vista Pero en este no Tienen cuidado El suelo no es estable Nunca había visto nada igual ¿Por dónde bajo? Por aquí No hay otro camino, vaya Por aquí Vale, por aquí bajamos Madre mía, lo que me ha costado, chaval Lo que me ha costado Lo que me ha costado No es normal, eh No es normal Ya os lo digo yo ¿Este qué? ¿Este qué? Ah, vale Que seco Pensaba que era un enemigo Píralo Píralo Tenía que ocurrir así No se puede confiar en nadie Si Masar sigue viva Ambos colaboraron en destruir este planeta No puede ocurrir eso en vez No Siempre que encontremos a Stahl Y destruyamos el agua Estos pozos nos ayudarán a cruzar el terreno No puedes dañar la perforadora Si no tiene un bidón de petrusita encima Si quieres un bidón Dispara al robot Que lo transporta ¿Me está diciendo que le dispara a aquel o qué? ¿Cuál es el objetivo, tío? No me dan uno Ya estamos con Con que no me dan un objetivo, tío Si le disparo a eso, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no, tío? Tendría que estar por aquí cerca Para que yo pudiese cogerlo O ¿Puedo coger este de aquí? ¿Por qué me ha dicho lo de los robots, tío? No entiendo nada Da igual Cogemos este y ya está Vale Retírate y dispara al bidón Vale, ¿así? Ala, ala, ala ¿Esto qué es? ¿Por qué se está levantando todo eso? Ala, ala, ala ¿Esto qué es? ¿Pero cómo que no me hará daño? Si me ha dejado ahí abajo tirado ¿Por qué? ¿Por qué no me sube? Del todo Vale, porque tengo que caer aquí Perfecto Ya estoy aquí Crack Dividámonos Les será más difícil La única guía es la nada Dirígete hacia el humo y sigue en contacto Dirígete hacia el humo ¿Qué humo? Localizar nada Oye, me podrían especificar algo, ¿no? Es que este juego, tío Eso de que sea tan abierto Y de que tengas que buscarte tú las cosas No me hace a mí No sé, da gracia Ahora estoy perdido Y no sé por dónde tengo que ir Por aquí no hay ningún camino Si me entré por ahí Imagino que voy a morir A ver, y por aquí no me puedo tirar allí No sé qué humo es el que tengo que seguir No tengo yo ni idea Bueno, ya volvemos a estar perdidos Qué bien Oye, qué bien Por aquí no puedo subir, ¿no? Pues... a ver A ver qué camino sigo ¿Por aquí hay algún camino? No, por aquí parece que no Pues a ver Solo está esto de aquí Tendré que avanzar por algún lado Ah, ahora sí me pone sube Antes no me lo ponía O por lo menos desde donde yo estaba, no Por aquí... ¿qué? Por aquí nada, ¿no? No tiene pinta Por este otro lado sí que podemos avanzar Vale Vale, pues tú, muere Bueno, no lo he matado Tampoco hay por qué matarlo No creo que sea enemigo Ponemos el bidón aquí Y me imagino que tendremos que hacer lo mismo No sé Pues tenemos que hacer lo mismo Vale, pues sigamos avanzando Estos se van por ahí Y nosotros subimos por aquí Lo que no sé es a dónde vamos a subir ¿Dónde estoy? Estoy tirado A ver, ¿tengo que evitar las piedras o...? ¿Cómo está el tema? Tío, es que... Es que... Es que... Es que... Cuidado con esto Madre mía Me voy a tirar ya por aquí Una unidad móvil de escanear Parte de la red de defensa automatizada Hay que anularla Uf Esto está así un poco inclinado, ¿no? Podríamos decir Podríamos decir... No, confirmamos Confirmamos que está muy inclinado Vale Vale, que tenga... Uf ¿Qué es eso? Tengo que disparar a eso ¿Fuera de ahí? ¿Y dónde me meto? Pues me voy fuera de ahí Pero algo tendré que hacer, ¿no? A ver, digo yo que algo tendré que hacer Vale, vale, vale Tengo que disparar, claro ¿El boss atacando? Vale Vale Me hace... Me hace daño, ¿eh? Vale ¿Dónde es? Es que solo hay un punto en el que le hago daño El boss atacara eso mientras Pero a ver Si me tengo que cargar eso Es imposible que no me viese ¡Me he quedado enganchado! ¡Me he quedado enganchado! Pero, tío ¡Qué lamentable! En serio ¿Por qué me he quedado enganchado ahí, tío? A ver A ver Ahí no sale que esté haciendo impactos, tío A ver ¿El boss se puede cargar eso? Mira, voy muy perdido Así que vamos a acercarnos a esto Vamos a ponerle unas C4s por aquí Otras C4s por ahí A ver Vamos a colocarle un C4 aquí Al crack No pasa nada No pasa nada, ¿o qué? A ver C4 Nada, tío Esto me lo puedo cargar de alguna forma Bueno, de hecho ¿Me tengo que cargar esto? Sí Sí, ya estoy mirando por aquí Yo aquí no encuentro nada No puedo subir aquí arriba Bueno, no puedo aspirar No puedes hacer nada con esto No sé qué puedo hacer con esto Sinceramente ¿Me ha visto? Sí, me ha visto ¿No? Sí, sí me ha visto Pues nada, me da igual que me haya visto ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Oye, ¿para qué sirve subir aquí arriba? Si aquí no hay nada Tiene que ver otro modo de análisis Mira por ahí ya lo que encuentres Mira, encuentro un registro de audio Pero Yo no encuentro una manera de destruir esto A no ser que sea con estos bidones A ver Joder, ha caído por ahí el bidón, tío Cuidado, cuidado Tú suelta el bidón Suelta el bidón, ¿vale? Ha soltado el bidón Buah, ¿tú no puedes entretenir a esto o qué? Mientras yo hago lo que tengo que hacer Que no tengo que hacer nada Porque ha desaparecido el bidón Salta el bidón, crack Vale, el bidón El bidón ven conmigo, el bidón Vale, aquí habrá que poner el bidón Y algo habrá que hacer aquí Disparar al bidón, quizás Ni idea No Casi me caigo Casi me caigo Vale, tienen que haber más estos, tío Vale, ha explotado también eso No quería yo que explotase eso también Estos son enemigos, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, el búho que... El búho que me echó una mano No, no me echó una mano el búho O sí, no sé Tío, el robot este ¿Ha soltado el bidón? Sí, lo ha soltado aquí, 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 aquí Corre, 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 corre Vale, es esto de aquí, tío Esto no es para atacarlo Pensaba que era para atacarlo, ¿eh? Pero no, es para... Es para poner... Vale, explota esto Y no sé si me he cargado ya eso Vale, sí, tío ¿Ya me he quedado sin balas? Pues qué bien, oye Qué rápido me he quedado sin balas ¿Ahora qué? ¿Pero dónde continúo? ¿Por aquí? No No, por ahí no El búho que está a tope con eso Vale, vale, vale Que esté a tope con eso Por aquí no me fío No me voy a tirar Lo quiero dejar ya en paz Y por aquí tampoco Pues a ver por dónde avanzo A ver por dónde avanzo Cracks Pues por aquí arriba Por aquí arriba No sé yo, ¿eh? Vale, esto de aquí no estaba antes Vale, pues es por aquí entonces ¿Por aquí esto qué es, tío? No sé, punto de control Vale, bien Qué es eso, qué es eso, qué es eso Qué bien, oye Vale, me voy a meter aquí Rápido Vale, ahora sí podemos ir para allá Arañas no, arañas no Arañas no Buah Madre Que me duele el búho, tío, con esto No, qué asco Hostia, tío Búho piratea eso, por favor Vale, pirateando, pirateando, pirateando Es nuestro Venga, vale Perfecto Vamos a ir Por aquí, ¿no? Parece que tenemos que ir Mentira Abro la puerta ¿Qué habrá atrás de la puerta? Si es que la puedo abrir Sí, de un patadón De un patadón, es efectivo Es efectivo el patadón Adiós Madre mía ¿Por qué está todo tan en la mierda? ¿Todo en orden? ¿Por qué poco? Cuidado No reduzcamos la marcha Ya no estamos lejos del sitio del accidente Viseria era más joven de lo que yo soy ahora No me puedo imaginar lo que ha de mí no ser para ella Casi me caigo Vale, creo que me puedo tirar por aquí No Un momento Vale, yo aquí puedo saltar, ¿no? Sí ¿Eso qué es? Adiós ¿Eso qué es, tío? Y yo sin balas ¿Qué hay algo? ¿Son balas? Adiós Por favor, no No me lo creo Pírate a eso, pírate a eso Que yo me alejo un poco Vale Poco a poco, ¿vale? Poco a poco He visto que aquí hay un bidón No sé si nos va a servir de algo Puede que sí nos sirva de algo Puede que no Vale, eso hay que destruirlo, sí o sí Vale, voy a tirarle de esto el estero magnético Vale, ahora es el momento El problema El problema es que no tengo más balas Vale El bug aguante y lo que pueda Con la pistola le voy a hacer menos daño, está claro Ahí, ahí, ahí Granada, granada Ya, 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 ya Vale Buah, buah, estás atacando Buah, estás atacando Buah, 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 buah Buah, 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 buah Por favor, por favor Vale, estoy muerto Vale, me queda menos de vida A ver Vale No, no, no Sal, sal, tío Que se ha quedado ahí Cogido, tío Pero agáchate Me va a matar Me va a matar Tampoco me quedan balas Ala, ala, ala Pero esto que es, tío Pero Eso que ha sido Si se puede saber Que ha sido un ataque de este Buah, 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 buah Vale, la única opción que me queda es el bugo Vale, no me queda otra Es que no tengo balas Es que, tío ¿Por qué me han dado Tan pocas balas? ¿Y por qué está esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Piratea eso, buah Vale, fuera la araña Más arañas Y el otro disparando Más arañas Y el otro disparando ¿Y el buah qué? Buah, buah, ataca Buah, ataca Buah, ataca Buah, buah, buah Me mato Me mato Me mato Munición Audio coleccionable Vale, hay munición ahí Hay munición ahí He cogido munición He cogido munición Pero aún así me tengo que ir Vale, porque este bicho Me ha estado siguiendo ¿Puedo pasar de él, no? En principio puedo pasar de él Aquí nadie me dice Que lo destruya Ni nada Vale, podemos pasar de él Y vamos a pasar de él Bob, pero te da eso Aunque no sé si me estará siguiendo Y si vendrá ahora por la espalda Y me la liará Que es probable ¿Qué es eso de allí, no? Fuera de alcance No, no está fuera de alcance No está fuera de alcance Vale ¿Qué es esto que está disparando? Ah, que me está disparando desde allí Vale, 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 vale Búho, búho Hay que destruirlo Búho, hay que destruirlo Vale, ahora está entretenido con el búho Ahora es mi momento Pero es que a esto hay que meterle, tío Es que a esto hay que meterle demasiado Voy a intentar no moverme No sé si me está viendo o no Lo que sé es que estoy a punto de mellar Búho, ataca Vale, ha usado el ataque este de las bombas, tío Tiro que eso Que ese hombre no muere Pero que ese hombre no muere A ver, parece que no me puede atacar Mientras estoy subido aquí Cuidado con esas bombas Cuidado con esas bombas Hay una araña aquí Y este que no para de tirar bombas Vale, búho, ataca Pero, tío Ya está, ¿no? Joder, lo que ha costado Por favor A ver Alguien más que haya por aquí Vale, me acabo de ver eso de allí, ¿no? Sí, ha visto Ha visto, vale No lo vamos a negar Me ha visto Espero que no sea un problema Espero que no haya también ahora Un bicho de estos por el otro lado, ¿eh? Porque Puede ser un espectáculo esto, vaya Vale, allí hay que poner uno Allí hay que poner un bidón Vale, ha soltado un bidón ahí Vale, otro bidón por ahí Vale Vamos a tener unos cuantos bidones preparados Porque nunca se sabe Ahí hay algo Voy a cogerlo Vamos a cogerlo Esto es un coleccionable Y es... Ah, no, no es un coleccionable Pensaba que era un periódico, ¿eh? Pensaba que era un periódico Pero no, es un paquete de adrenalina Que tampoco viene mal, vaya No me voy a quejar No sé qué hacer Voy a salir Voy a saltar por arriba Quizá un poco arriesgado, ¿no? Eso Nada, sé Voy a saltar Vale Corre, 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 corre Que no me vea Vale Me va a ver, ¿no? Me va a ver, ¿no? Seguramente Seguramente me va a ver Vale Vale Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento Tengo que poner esto Y tengo que disparar Bueno Con ponerlo me basta Con ponerlo me basta Me va a ver Mientras lo pongo, ¿no? Me va a ver Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Y ahí hay más arañas Tío, qué pesadas las arañas No Vale El búho siempre ahí Ayudando, ¿eh? Qué máquina Vale, búho Entretengo un poco aquí, ¿no? Vamos a tirarlo por ahí Al búho Y vamos a explotar esto Adiós Adiós Adiós, chaval Menudos bichos Han salido ahí Aquí no me ve Esto es una posición clave No me ve El robot Ese Vale, fuera Ahora tengo que buscar Dónde tengo que poner El otro bidón Cosa que es importante Vale, aquí no me ve No sé dónde tengo que poner El otro Me da igual que me vea Me da igual que me vea Ahora mismo ¿Por qué? Bueno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me mata, me mata! ¡Hala, chaval! Que me destroza la vida ¿Dónde hay que poner el otro? Porque hay que poner otro Uno o dos más seguro Vale, me está disparando ahora Tío, eres un poco cansino Perdona que te diga Pero eres un poco cansino No sé dónde hay que poner el otro ¿Vale? No tengo ni idea Estoy a punto de morir El otro El otro, el otro He visto paquete de adrenalina por ahí ¿Tú qué haces aquí? Vale, aquí hay que poner el otro Vale, vamos a esperar a que venga uno de estos robots por aquí Vale, un arma Quizás sería interesante cogerla, pero no De momento no Vale, tú, tú Suéltalo, suéltalo No lo sueltes tan lejos Bueno, da igual Corre, 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 que no me dispare, que no me dispare Que no me dispare, vale No se entera de nada este No se entera de nada Pol el bidón Vamos a alejarnos un poco Le disparamos al bidón Y le dispara al solo Madre mía, qué máquina Te has suicidado Aquí, aquí, aquí Había visto un paquete de adrenalina Vamos a cogerlo Porque nos puede ser muy útil ¿Y ahora por dónde avanza? Por aquí Sí Vale, pues por aquí avanzamos Aquí hay un arma Vamos a pillar el arma Porque la pistola no me convence Las arañas estas son un poco pesadas, ¿no? ¿Por dónde hay que ir? Hay que coger por ahí, ¿no? A ver Hay algo aquí en el suelo Parece adrenalina No puedo cogerla Ya tengo el máximo Nada, vamos a tirarnos por aquí Vale, que me tenía que agachar, tío Es increíble esto Eh... 27 metros Vale, es que aquí, hostia Las acudidas cada vez son más violentas Tenemos que llegar al lugar del accidente No sé si estoy yendo bien, tío Voy a pensar que sí No sé si estoy yendo bien o no Pero voy a pensar que sí Es que tampoco hay más camino Sí, punto de control es por aquí Es por aquí seguro, entonces Vale, por aquí podemos subir, ¿no? Perfecto Y he localizado la nave, tío Ya era hora Vale, ¿y ahora qué? ¿Que tengo que seguir la nave? Persigue a Tyra Ah, pues vale Qué bien, oye Ojo a uno de estos aquí delante No Me mata Me mata Pero tío ¿Que no le ha afectado la granada o qué? No le había afectado la granada, eh Otra ¿No le ha afectado la granada? Tío, así, así no Así es imposible Este bicho me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Si dos granadas de tres me afectan, tío Así ¿Qué quieres que yo le haga? A ver, este va a aparecer por aquí, ¿no? En cualquier momento A ver, wow Salto aquí a Salto de cebo Y yo voy disparando un poco desde aquí Vale, el búho le queda menos Vale, el búho muerto ¡Búho muerto! ¡Búho, recupérate ya! Porque me revienta este ¡Búho, recupérate ya! ¿Vale? ¡Búho! No, no, no Esto ya es una broma Esto ya es una broma Vale, le hago el lío por aquí Esto es una broma Esto es una maldita broma ¿Qué pasa? ¿Que sabía que iba a ir por ahí o qué? Parece que sabía que yo iba a ir por ahí Increíble Bueno, me matan Lógicamente ¡Búho, reviéntalo! ¡Por favor! Ni de coña Ni de coña Vale, un paquete de adrenalina Eso me viene de lujo Y un tebeo coleccionable Esto me da igual un poco Pero tampoco está de más No sé dónde meterme Así os lo digo No sé dónde meterme Vale, tengo ya el búho para sacarlo ¡Búho, ataca! ¡Búho, ataca! Que esto está muy chetado, tío Si le suelto el bidón por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te suelto el bidón por aquí, crack? Y yo ahora le disparo al bidón Vale, búho, ataca No, granadas no Granadas no, por favor Vale, he tenido suerte Han quedado todas fuera Vale, cuidado con las bombas ahora Con las bombas, granadas Como queráis llamarlo Me he caído Me he caído Debería subir Me he hecho guay subir Vale, 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 vale Vale, vale, vale Por fin Uno menos Queda otro A ver, ¿el otro qué? El otro está allí El móvil ahí sonando Vibrando A tope ¡Búho! Voy atacando, voy atacando ¡Búho! Que yo estoy en problemas Vale, 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 vale Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Que Eres un maldito peligro Y que me vas a reventar Como siga aquí Vamos a coger el bidón Yo creo que ese Vamos a pasar un poco de él ¿No? Yo creo que va a ser lo mejor Pasar un poco de él A ver ¿Dónde hay que colocar un bidón? Vale, aquí hay que colocar un bidón Vale, colocamos un bidón Nos alejamos Y vamos a reventarlo Vale Punto de control Vale, llevamos uno de Dos o de tres Me imagino Porque este parece que es Más tocho que los anteriores Así que nada Llevamos a uno ¡Ojo! ¿Esto qué es? Quiero esto Quiero esto ¿Esto qué es? Esta es la típica máquina de muerte Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Hola, hola, hola Tranquilidad Tranquilidad Una mierda Tranquilidad Buah, buah Te necesito Buah, te necesito Ese ahí Ese ahí Los otros volando A ver ¿Se va a asomar por ahí Este o qué? Está sonando el de arriba Tío, ¿qué está haciendo el buah? Buah, ¿qué estás haciendo? Crack Vale, fuera esto Y ahora hay que ir a por el otro Buah, vuelve Vale Buah, está aquí Está aquí Buah Buah Vale, vale, vale Vale, vale No se va a acercar, ¿no? Vale, es que si se acerca Me reviento Vale Fuera este también Ahora en principio Solo queda coger el bidón Y ponerlo ahí Bueno, y creo que hay otro más Creo que hemos visto Otro más antes Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí Así que venga Vamos a hacer esto De los bidones ya, tío Madre mía, ¿eh? Misión complicada, ¿eh? Complicada por el tema De los bichos estos Tochos Que destrozan tanto, tío Es que destrozan muchísimo A ver, venga Vamos a disparar aquí Un poquito Venga Y en principio Queda uno Vale, ahora salen Los voladores estos Que no me hacen ninguna gracia Madre mía Quiero seguir llevando esto Qué pozo Ah, vale Solo eran dos Me había parecido Ver un tercero Pues nada No he visto nada Me he colado Vale, vamos a seguir Llevando este arma, tío Este arma es la hostia Vale, vale, vale Vamos esquivando las piedras Y subimos Subimos Vale, sí ¿Dónde estás? Ahí Pues nada Encuentra el arma Y atá irá Vale Es complicada la misión, ¿eh? No lo vamos a negar Que la misión Tiene Su Su punto de complicación Vamos a decir A ver Dejadme un momento Que voy a poner a subir Pumbi Y ahí está Vale, por lo menos ponerlo Ya Ya lo configuraré después Pero es que Madre mía Se 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 alarga esta misión, tío Se alargan las misiones De este juego Increíble Entre lo que me he entretenido Al principio Y después esto Que Es complicado Pues imaginaos Lol Qué pedazo de norte Chaval ¿Dónde estás metido? No sé dónde se ha metido No puedo correr No puedo correr Pues nada No corro ¿Qué ha hecho? ¿Que ha tirado el arma? ¿Por qué tira el arma? Vale Le doy al triángulo Para cambiar Y lo que hace Es tirar el arma Increíble Por ahí va Echo Vale Espérame 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 ¿Qué vas a hacer? Cargando Bueno, a ver Por aquí termina El capítulo Creía que vamos a continuar Un poco más Pero no Acaba por aquí Pues nada más Espero que os haya gustado Este episodio Habré cortado el principio Porque he estado Como digo He podido estar Entre 10 y 15 minutos Para aterrizar Increíble Pero bueno Espero que os haya gustado Como digo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós